Gente, ya en este momento, 11 de la mañana, 20 minutos, nos envían fotos, mis compueblanos, mis compatriotas villarriqueños. Se está alianando la gobernación del Guairá en este momento, Pablo Ben Rufede. Recordemos que la semana pasada se constituyó en ese lugar la Secretaría de Estado de Tributación y hoy apareció ya la Fiscalía, Fiscalía allanando la gobernación del Guairá y ocurre en el mismo momento que en la Cámara de Diputados están pidiendo que se intervenga la gobernación del Guairá y Bachi Núñez, en representación del cartismo, se está oponiendo. Vemos a la fiscal Liliana Alcaraz, es una de las que está ahí. Me dicen que hay más fiscales que están participando de este operativo. No sé si tenemos más fotos, por favor, para poder identificar al resto. Si pudiéramos llamar, no sé, a dudos que los fiscales nos atiendan. Si podemos llamar al titular de tributación, por favor, para ver si su equipo también está en este operativo. Allanamiento en la gobernación del Guairá en curso, en este momento. Hoy, 30 de marzo del 2022, recordemos que se estaban hablando de facturas clonadas algunas, recordemos que se están hablando de obras fantasmas, recordemos que desembolsaron gigantescas sumas de dinero a comisiones y me dicen que en esos lugares hay baldíos. Sí, Orue, por favor, si me sacan un ratito y enseguida simplemente para confirmar si su gente está también ya ahí. Pablo. En la larga lista de supuestas irregularidades cometidas por el gobernador del departamento de Guairá, Juan Carlos Vera, Colorado Cartista, aparecen, por ejemplo, presunta sobrefacturación en una construcción de pozos, 2.734 millones de guaraníes. Y atención con esto que lo decíamos, pago doble por lumínica del Estadio Club Guaireña, 1.500 millones de guaraníes, falta de lista de beneficiarios para supuesta entrega de pollitos, falta de lista de beneficiarios para supuesta entrega de cal agrícola, empedrados sin documentación que permita la fiscalización necesaria, y una planta generadora de oxígeno no operativa y sin respaldo de la Municipalidad de Salud, entre otras obras. Señoras y señores, confirmamos allanamiento en curso en la gobernación del Guairá. Vemos a la fiscal Liliana Alcaraz, no nos atiende el titular de tributación, recién estaba en una conferencia de prensa. Y otra noticia de último momento, acaban de presentar al Consejo de la Magistratura 11 abogados, no, un grupo de abogados presentó impugnación a la candidatura de Ancho Ramírez para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Acaban de presentar esa denuncia para impugnar la candidatura de Ancho Ramírez. Esto es lo otro. O sea, tenemos dos cosas urgentes. Don Óscar Orue, titular de tributación, ya me tengo que ir simplemente para saber, ¿usted está al tanto, sabe de un allanamiento en curso a la gobernación del Guairá? Sí, estamos confirmando. La fiscalía está haciendo el allanamiento en este momento. Los funcionarios de la Dirección de Fiscalización Tributaria están acompañando a este operativo, en base a la denuncia que habíamos presentado la semana pasada, Mabel, así es que es correcto eso. Y bueno, nosotros estamos apoyando a la fiscalía en este caso, justamente teniendo en cuenta que ya están investigando los hechos denunciados. Estamos mirando un video que nos envía nuestro compañero Carlitos Ábalos desde el Guairá y vemos a la fiscal Liliana Alcaraz, en principio la que estamos reconociendo. ¿Podría ser que la otra persona de traje y con tapabocas es el fiscal Omar Legal? ¿Usted sabe quiénes están ahí? Entiendo que está el fiscal Omar Legal, la fiscal Liliana Alcaraz, y hay dos fiscales más, pero no estoy recordando el nombre. Nosotros enviamos a 10 funcionarios de la Administración Tributaria para acompañar a este operativo que están encabezando la fiscalía, Mabel. Me dicen que la fiscal Lorena Ledesma también parece estar ahí. ¿Puede ser, director? No, no te quiero confirmar, Mabel, porque nosotros manejamos con mucha cautela la información, así es que no quiero confirmarte, pero sí sé que son cuatro fiscales los que están. En este momento hay cuatro allanamientos de forma simultánea en el departamento de la Guairá. Bueno, cuatro allanamientos en forma simultánea. Uno es la gobernación y los otros tres, director? Son comisiones vecinales y son también en las imprentas. O sea, están interviniendo las comisiones vecinales en las imprentas y en la propia gobernación del Guairá. Correcto, esa es la información, Mabel. Muchísimas gracias, señor. Gracias por el tiempo. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego. Señoras y señores, se confirma entonces y nuestro compañero Carlos Ábalos, que está cubriendo esta información ahora y que ya está enviando también informes. El Ministerio Público, encabezado por la fiscal Liliana Alcaraz, allana Gobernación del Guairán, compañía de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, SET. Es el reporte que estamos teniendo del equipo de corresponsales, en este caso, Carlos Ábalos. Reconocimos entonces a la fiscal Liliana Alcaraz, al fiscal Omar Legal. Nos faltarían identificar los otros dos fiscales que están ahí.